¡Ay, no! ¡No me veas! Ahora, ahora voy a ver si... ¿Qué ves, Pichivisco? ¿Qué ves, Pichivisco? Hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Plan Astral. ¿Cómo estás, More? Bien, ¿y tú, Poli? Bien, también. Qué bueno, que hace mucho no te veía. Este es otro día totalmente distinto a otro episodio. Total. Total, totalmente distinto. No crean que grabamos más de un capítulo en un mismo día, ni nada. Estuvimos leyendo todos sus comentarios. Todos los estamos tomando en cuenta. Y por todos me refiero a tres comentarios. Sobre de qué vamos a hablar. Quisimos traer un tema a la mesa hoy. Que desde el otro día traemos ganas, Poli y yo. No nos decimos textual, pero como que intuimos que vamos a... A abrir debate. A abrir debate, a chocar un poquito en cuanto a nuestra postura sobre esto, ¿no? Sí, y que muchos van a estar de acuerdo con nosotros y otros, chances, se van a enchilar. Bueno, pero la gente más consciente va a estar de acuerdo conmigo. Ahí sí, ¿no? Exacto. Porque yo soy Dios. ¿Quiere? ¿Yo soy Dios? No, Poli quiere hablar sobre lo que ella llama o se le ha conocido popularmente en los últimos años. Es que yo no le puse así. No, tú lo puedas. Ah, si no. Sobre pues esta generación de cristal, que para mí es una generación más consciente. Que en algún otro episodio ya hemos como que hablado un poquito de eso, pero no hemos entrado nunca realmente... A detalle, vaya. A detalle, ni en todo lo que han prohibido debido a esta nueva generación. Sí, yo lo que le decía, Poli, es que mucha gente tiene esta creencia de que porque señalamos las cosas, porque somos más conscientes y queremos un cambio, es contra ellos el ataque directamente. Me voy a explicar, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela tiene noventa y tantos años. Y mi abuela, o sea, es de aquí a China, racista y, bueno, aparte que es muy religiosa y todo eso. Como muy conservadora, ¿no? Sí, pero es clasista, es racista. O sea, mi abuela todavía hace esos comentarios a sus nietos de... Qué güera que están con una güerita para que mejoremos la raza. Sí, que Dios te perdone si te vuelves homosexual o algo así. No, sí, pero para ella, pues, andar con una güera es ya mejorar la especie. Para nosotros, sus nietos morenos. Y yo, bueno, ya tiene noventa años. O sea, ¿qué le digo? Ya creció así, ya su cabeza, su mente se formó con esa mentalidad. O sea, a los noventa años no vas a venir a cambiar a nadie. Con esa línea de pensamiento. Lo que se quiere hacer no es que la gente cambie de un día para otro. Sí que sea consciente, pero lo que en realidad se busca es que las generaciones que vienen, los que apenas están formando su criterio, están formando su mente, crezcan con otra línea de pensamiento. No con esta creencia y educación que está súper mal en realidad, que es todo el machismo, el clasismo, el racismo. Pues todos los sismos, todos los que segregan, todo lo que separa, todos los que exparsen odio, tal cual. ¿O qué opinas? Madre, ahí sí. Oh, a ver, ahí sí. No, o sea, sí estoy de acuerdo contigo como en una parte, pero creo que específicamente, o sea, esta generación, o sea, no solamente quieren como evitar que eso siga sucediendo, sino que ya quieren prohibir absolutamente cosas que no son relevantes y que no tienen nada que ver. O que a lo mejor tienen algo que ver, pero ya este momento de la historia ya es inútil cancelar X tipo de cosas. O sea, confunden, confunden. Es que hay formas, es que a veces yo lo que digo, todos estos movimientos muchas veces están mal dirigidos. No voy a entrar en detalles porque yo lo platicaba con un amigo. Digo, mi postura luego, si se saca de contexto, puede parecer que es en contra de ciertos movimientos, pero en realidad es a favor. Lo que me molesta es que ciertos movimientos estén mal dirigidos o estén siendo manipulados. Sí, que no les den como el enfoque inicial, o sea, porque se acaban desviando. Sí, o sea, porque desvías el tema diciendo, ah, es que mira, ya cancelaron a Pepe Le Pew. Ah, ¿cómo cancelaron a caricatura? Y se empiezan todos a enganchar con la cancelación de una caricatura y ya se distrajo el movimiento. A defender o criticar una caricatura cuando el movimiento abarca más cosas. Sí, pero en principio no debieron haber hecho eso, desde mi punto de vista. O sea, se desvió, se desvió porque fue un suceso que llamó tanto la atención porque no tiene ningún sentido. Pero que una persona o una institución decida cancelar a alguien o se ponga en cierta postura, que aparentemente es la postura de este movimiento, no quiere ser que represente a este movimiento. Ah, no, para nada. Es lo que yo quiero decir. Sí, no, eso es aparte. Que la gente que canceló a Pepe Le Pew no quiere ser que ellos sean los voceros de feminismo. Sí, no son los que toman la decisión final. Ellos decidieron hacer eso porque... Pero sí, pero sí por el exceso de esta gente que se ofende de todo se han tenido que tomar estas medidas. Lo que tú dices que lo que estuvo mal es la gente que se ofendió por cancelar a una caricatura, no a una persona, a una caricatura. Entonces es que ya son como varias cosas, no solo es como esa caricatura, ¿no? Mira, yo no es que diga, ay, ¿cómo cancelar una caricatura? Pero mira, cuando nació Pepe Le Pew era otro contexto. Finalmente cuando tú ves una caricatura, una serie, una peli, es un retrato o un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Ya sea... En esos momentos. Retrato, ya sea sátira, burla, crítica, pero nace desde la sociedad, desde tu contexto, desde lo que está ocurriendo. Cuando nació Pepe Le Pew, así había gente. Tampoco es que le estés, no te voy a hablar. Claro, pero entonces ¿para qué? Pero hoy en día... Es lo que... Es lo que decíamos en el otro episodio. Tú adoptas posturas de lo que tú ves en la tele, de tus personajes, de tus caricaturas. Para mí sí está bien que le quitemos, sea tú un personaje real o ficticio, un personaje divertido que se la vive acosando a una mujer. Y que tú como niño ves eso y lo normalizas. No sé si me explico. Sí, claro. Que aparentemente es una estupidez porque es una caricatura, pero tú no sabes cuánto va a afectar o influir... Como el impacto que tiene. En la educación de esos niños o de la gente que lo va a ver. Porque es para niños. O sea, la crítica era tanto como estupidez por cancelar una caricatura, pero sí está bien porque los niños son los que más manipulables y los que apenas están formando su mente. Por eso para mí sí está bien que quitemos estos estereotipos, posturas y actitudes de elementos con los que los niños crecen y con base en ellos. Forman su criterio y sus actitudes. Yo, por ejemplo, el otro día hablaba con un profesor que tuve, que es de los que más he querido. Y hablábamos de este tema. Y dijo algo súper inteligente. ¿Qué profesor? Anuar. No sé si tú lo tuviste. En la edición y todo esto, ¿no? Sí, me quedé bien. Bueno, me llevo súper bien con él. Saludos, Anuar. Saludos, carnal. Hablaba con él y dijo algo como súper inteligente respecto a esto, ¿no? O sea, decía, ok, nadie está diciendo que lo que pasa en esa caricatura esté bien, pero obviamente hubo un pasado y hubo errores. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos cometen errores. ¿Para qué cancelar eso a estas alturas? Mejor aprende de la historia, aprende de los errores y de todo lo que la cagaste en el pasado para ya no repetirlo en la actualidad. O sea, a lo mejor sirve de ejemplo como para decir, ah, pues esto estuvo mal, no sé qué. Porque para tal caso, güey, si te pones a eliminar todo, pues entonces cancela todas las películas de genocidios, cancela toda la violencia, cancela. No puedes borrarlo. Yo lo que digo es que lo que te decía, así era, así se creó. Tú no puedes borrar algo que al final es parte de la historia porque estuvo retratando la historia en ese momento. Lo que yo digo es que, o sea, seguir produciendo ese tipo de caricaturas, o sea, no que desaparezcan lo que ya existió, sino que ahorita es como, si ahorita siguen, porque siguen haciendo episodios hasta donde entiendo de Pepe Le Pew. ¿Ya ahorita para qué lo sigues haciendo? En su época sí sirvió porque en su época ahorita ya quedó en el pasado, ya quedó retrógrada. Por ejemplo, yo no conozco a nadie que por una caricatura de esas hoy sea un pinche misógino asqueroso. O sea, por ejemplo, yo nunca había notado nada de esas actitudes del zorrillo, güey, hasta que la gente empezó a hablar de eso. Hasta que empezaron a decir, esto voy a acosar, no sé qué. Yo nunca lo vi así. Yo decía, güey, pinche intensito y ya. Es que tú dices pinche intensito. A mí me daba risa. Es el cúmulo de esas cosas. Es que es lo que te digo. De chiquito no te das cuenta. Sí, pero es que ya empezar a desarrollar, o sea, ya empezar a hacer que... De chiquito no te das cuenta que te forma tus creencias eso. De chiquito, tú. Literal. Es que, y más nosotros. Probablemente yo hablo... De chiquito la tele era nuestra educación casi. Por eso, a lo mejor yo hablo en mi, o sea, en mi caso personal, ¿no? Que a mí nunca me afectó ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no puedes tampoco echarle toda la culpa a las caricaturas. También ahí entonces en dónde queda lo que te enseñan en tu casa. Mejor que en tu casa te digan, está mal, güey, que acoses a una niña, güey. Está mal que hagas esto. Pero es lo que te digo. Y que te eduquen chingón en tu casa. Ya sí hay cosas. O sea, siempre va a haber cosas, güey, en el exterior y en la tele y en las películas que tú consumas que de alguna manera te pueden dañar o no, dependiendo de cómo estés tú formado. O sea, eso es un hecho. Ya sé, lo que te digo es que antes... Mejor que te eduquen bien, güey. Estaba porque estaba normalizado y propagaba que siguiera normalizado. Ahora lo que te digo es que se genere otro tipo de contenido para normalizar, para dejar de normalizar esas cosas, más bien. Bueno. Porque en tu casa también así, porque, a ver, nuestros papás crecieron siendo, y que me debata quien sea, machistas. Sí, 100%. Hasta homófobos, en cierto grado. Algunos sí. Pero porque así crecieron, es lo que te estoy diciendo, que el chiste no es cambiar a esta gente. El chiste es hacerles crear otro contexto, otra educación, otras cosas a los que vienen, a los que apenas están formando su criterio y su mente y su forma de pensar. O sea, nuestra misión ahorita no es cambiarnos de una edad para otros, sino ser lo suficientemente consciente para tratar de que tengan otra mentalidad y otros prejuicios o sin prejuicios los que apenas vienen. O sea, es pensar en el futuro, no en el pasado. No sé si me explico. Sí, sí te explicas. No, y te lo juro que estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero llevarlo hacia el extremo con cosas que, te lo juro que a mí nunca se me habían venido a la mente, ni a nadie de las personas con las que yo he hablado, se me hace una mamada. Es que, es lo que yo digo, mucha gente se queda con... Te lo juro que yo con todas las personas de las que yo he hablado de esto, de las caricaturas, me han dicho, güey, a mí la vida me había pasado ni por aquí. Pues, güey, es que es lo mismo. O sea, empezarlo a ver mal fue a partir de que toda esta gente se levantó. Porque no te das cuenta en su momento. Porque justo el que no te des cuenta es lo que hace que se te haga normal. El que algo no te sobresalga, quiere decir que estás en normal. ¿Sí me entiendes? O sea, no te resonaba ni te saltaba nada porque ya lo veías muy normal. El chiste de hacer que ese tipo de cosas sí te terminen sonando porque no están bien. Sí, güey, pero tampoco era una caricatura en la que el zorrillo violaba a la vieja, o sea... Perdona, perdona, no la vas a poner textual violándolo, pero le está dando sus... O sea, no, es que te voy a poner un cachito, ve. Ve este pedo. Es que te digo eso. Que no quiero decir que la desaparezca, que la borren de la historia, ahí está. Era un reflejo de cómo eran las sociales entonces. Lo que yo digo es para qué seguir haciendo versiones nuevas de esto. O sea, seguir reproduciéndolo, hacer más contenido del mismo ser, pues, misógeno. Es que así es. Tú en ese momento no te dabas cuenta, pero así era ese personaje, como mucha gente. Y como mucha gente sigue siendo. Mira, vete, va. Tal vez yo lo veo como de un lado muy inocente, a lo mejor. Le peo violando a... Ahí sí, ¿no? No, me sugiere, ve como anda trenzando acá de la cintura y que le huele el cuellito. Mira, fíjate. No, 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 ve esto, ve esto, ve esto. Ya, la tiene trenzadísima ahí. ¿Perdona? O sea... Dime si eso no es acoso aquí en China. La morra se quiere ir, o sea, ve. Oye, la ratona esta se quiere ir, el güey la anda trenzando para que no se vaya. Este güey es cualquier güey intenso en el antro que anda trenzando a la chava intenso, que viene a la virzada, la chava se quiere ir, déjame. Dime si no. O sea, dime si no. Sí, o sea, sí es que te tienes que poner ya con un ojo así como que muy crítico para... Pero lo que yo digo es que... Digo, a lo mejor yo siempre he sido como muy inocente en eso, o sea, no me voy a poner a decir ahí esta caricatura, esto, este, lo otro. Lo que yo digo es que dejemos de pensar nada más en el futuro inmediato. Que pensemos en el futuro a largo plazo, que es hacer estas mini batallas para que las... Aunque no nos toque a nosotros vivir en una sociedad libre de estas pendejadas, pero luchar para que las generaciones que vienen sí puedan vivir así, ¿me entiendes? Claro, güey, en muchos sentidos te digo que sí estoy de acuerdo. Es que yo prefiero pensar en lo que de verdad va a perdurar, que en las pendejadas nada más te afecten ahoritita. Pues precisamente, precisamente lo acabas de decir, ese tipo de pendejadas son irrelevantes, ni para qué cancelarlas. No, el chiste es tratar de hacer una cultura que ya no se reproduzcan cosas así. O sea, güey, por ejemplo... Porque ya se van a seguir reproduciendo. ¿Ves que te dije que Peter Pan es de mis películas favoritas? No sé si eso ya te lo había hecho. Sí. Ahora que me metí en Disney Plus a verla el otro día, antes de ponerle play, ya te sale toda una leyenda ahí arriba... ¿Qué dice? Disculpándose de que por el casi casi racismo de los indios pieles roja que salen ahí, que no sé qué, que nadie... Que no se vaya a sentir como ofendida a ese como sector y no sé qué. Pues está bien, güey. Pues güey, en la vida yo sentí algo malo o racismo o algo hacia eso. O sea, si nadie... Pero es que... Pero es que tampoco... Pero en esa película... Bueno, ahí velo. El problema... En esa película, ¿en qué momento les hacen algo? A los indios pieles roja. No me acuerdo, pero... Bueno, yo la domino y nunca... Bueno, eso es este ejemplo. El problema es que esos mini racismos... Pero es que ahí nunca pasa nada. No, no, no. Me dices, no me diste cuenta, no me di cuenta justo porque no te das cuenta porque lo tienes muy normalizado. Bueno, en esa película en específico que la domino de pi a pa... ¿Qué parte hablas tú? ¿Te acuerdas que salen unos indios pieles rojas que se roban a la hija como del gran jefe y no sé qué, que es la princesa? Una así con pluma y todo. A Peter. Nunca pasa nada. O sea, tú ves a los niños... Escúchame, tú ves a los niños de lo más normal conviviendo con los indios pieles rojas como debe de ser, como con cualquier persona normal. Y nadie había pensado en eso más que quién sabe quién. O sea, se me hace... Se me hace una mamada, la neta. Ah, pero ¿por qué crees? No por racismo, sino porque se andan burlando de sus costumbres, ¿eh? No, Moreno. Bueno, no, no, no estoy de acuerdo. Bueno, a ver. Nunca se burla nadie. Ponte que aquí no, ponte que aquí no. Por eso. Escúchame. Bueno, yo te estoy poniendo el ejemplo de ahí. El chiste, que está bien, es que te digan, esto, si es un contexto, o sea, que seas más consciente de cómo tratas a la gente que es distinta a ti, cómo la retratas. Porque al final, como tú la retrates, Disney, es como literal el mundo las va a ver. No sé si me explico. Pues no, o sea... O sea, Disney tiene una gran responsabilidad, ¿sabes? De cómo ellos retraten, mucha gente las va a ver. Sí, mucha gente sí. Es una advertencia de, es nuestra visión, en el momento así lo... O sea, ¿sabes? Sí, sí, cómo dices, mucha gente sí, no el mundo, porque también depende de lo que te enseñan en tu casa. Sí. Pero mucha gente también en tu casa está impregnada esa creencia. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, regresando a la generación de cristal. Eso es. Otro ejemplo, que también, güey, si me dices algo, ya chingo a mi madre. Lo del negrito bimbo, que te decía, del panquecito este, que le quitaron el nombre de negrito bimbo. Sí se lo quitaron ya, ¿no? Es que ahora se llama Nito. Ajá. Que porque los morenos se podían sentir ofendidos por el negrito bimbo. O sea, eso también... ¿Los negritos? Sí. Es que depende cómo... O sea, no digo que esté bien y mal, es depende de cómo lo veas. O sea... O sea, la gente morena... O sea, como un pie de piña y pongo este, cómete tu pie, güero, güerito. Se siente raro, ¿no? No. Se siente raro. Es que te juro que yo no. Te digo, a lo mejor porque hablo como de mi persona. Probablemente hay gente mucho más ofendida de todo. O más débil mental o más, no sé. Pero pongo que no esté mal. Pero yo no lo haría mal. Pero son cambios. Si hubiera un postre que se llama güerito primavera, voy y diría, ok, pues qué cagado. O sea... Pero se me hace muy estúpido. O sea, lo que yo digo es que es tipo de cositas. No que con eso dejes de ofender o se ofenda o ya arreglaste la cosa. O sea, sí se te hace bien que le cambiaran el nombre a eso. No que se me haga bien o mal. Yo comparaba el negrito primavera y así. ¿Ahí en qué concientizas, güey? Pero son pasitos que tienes que ir dando para dejar de normalizar, de etiquetar ciertas razas. Ciertos tipos de personas, ciertos seres. Pero él es el nombre de un panquecito, güey. Pero estar poniendo negrito porque es color chocolate. Tú sí, como si lo hicieras al revés. Yo con lo que cuento es mi stand-up. Ah, tenía un amigo en la secundaria que me decía al gancito. ¿Y qué, pero...? Negro por fuera y fresa por fuera. Pero ¿por qué me tienes que comparar con un chocolate nada más por mi color de piel, güey? ¿Sí me entiendes? Sí, sí te entiendo. Pero bueno, se me hace... Ese es racista, vete a la... Claro que no, claro que no, güey. Justo todo lo contrario, como lo veo tan equis, güey, es como... No, pero es que mira... O sea, si empiezas ahí, le comparas con un chocolate y no mames. No, 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 pero el pedo es que empecemos a hacer que a la gente le resuenen, le salten este tipo de cosas. O sea, estás diciendo un negrito bimbo, güey. O sea, un, como tú dices, un güerito feliz. O sea, güey... Un güerito primavera. Si no estás diciendo... O sea, pero ¿por qué existe un... Si no estás diciendo un negro maldito hijo de puta, así se llama este dulce. No, güey. O sea, no estás diciendo... Pero lo estás llamando así porque es de ese color el pan. O sea, entiendo, entiendo la comparación. ¿No entiendes? Entiendo. O sea, tal cual, es porque ese chocolate, está enlazado con chocolate que se llama negrito. Y le ponen un güey con afro. Ajá, y luego, pues es chocolate café como el color de la piel del negrito. Y luego, como si saco una marca de sushi y le pongo, este, chinito maki y pongo un manito así. Por eso... Eso es racista, güey, también. Claro que es racista, güey. Por supuesto. Racista no nada más es con el color de piel, sino con otras razas, güey. Con gente con otros rasgos. Sí, sí, sí. Eso no está en discusión. Solo se me hace inútil lo del negrito bimbo. No mames, güey. O sea, en lo del negrito bimbo también se me hace inútil. Amigos, este es el último episodio de Bruno Estrada. ¿Ah, si no? ¿Qué hago con poli? Pero bueno, y me encanta que discutamos, me encanta que se caliente el asunto aquí. Porque, pues, poli, pues, poli, poli... Bueno, hasta eso iba a decir que eres huaychica, pero no eres muy huaychica. No eres... No te más es alguien clasista ni racista. No, ni estoy en contra de los derechos ni de que se le haga justicia a las cosas que se le tienen que hacer justicia. Solo siento que hay cosas que ya sacan de contexto y que ya es un mame eterno. No, yo sé que tienes conciencia, pero sí creo que justo tienes normalizadas ciertas cosas que te hacen X porque lo ves muy normal. No sé si me explico. El chiste es que se dejen de beber normales ciertas cosas. Puede ser. Para empezar, le estamos hablando así, pero no estamos pedos. O sea, esto es suero. Eso es vodka con M. No. Esto es agua de limón con agua mineral. Digo, jugo de limón con agua mineral, tal cual. Ahora imagínense si tomáramos realmente en este podcast. Cabe recalcar que el Morey y yo dijimos que en todos los episodios íbamos a chupar y que siempre íbamos a estar hasta el pito. Y que solo, creo que solo en uno o dos. Una cerveza. Hemos tomado una cerveza. Solo en uno sí me puse pedón. Y comenten acá abajo si se dieron cuenta, si se dieron cuenta en qué episodio es en el que me pongo pedo. Que creo que es muy evidente. No lo voy a decir. Yo también hay uno que sí se me subió. El último que grabé con Karim. Ay, la verdad, sí, al final. Pues sí, pasa. Pero bueno, este... Ah, luego hay otro tema que no tiene nada que ver con... Con el racismo. Con el racismo, pero que también... Esto de que quitaron a los personajes del cereal y de... ¿Cómo se llama? Al tigre toño. A todos estos que porque incitaban a comer lo dulce a los niños. ¿Qué opinas de eso? Mira, fíjate que lo que te diga te lo voy a decir de bote pronto porque no me he puesto a pensar. Lo he visto desde la parte cómica de... No sé. Que pones un... Este... Ah, mira, unas sucaritas sin de tigre toño. Ya no se me antojan. Nunca pinches nadie. Le tomo se te antojan. No he investigado el por qué. Las quitaron. No te puedo opinar. Así, de reojo. Se me hace que... No afecta mucho. O sea, acaso te hacía más divertido. Los comerciales. Divertido el consumirlos. O sea, los comerciales... Porque al final los comerciales eran lo que te hacían consumir. Te hacían divertidos. No sé hasta qué punto realmente el que te diviertas con esos personajes... Te incitaba a consumirlos. Que yo... Así, de bote pronto yo creo que sí. Porque finalmente para eso se crearon. Para atraer. Para atraer. Es que si les quieres quitar a sus monos para que ya no consuman el producto... Entonces, ¿por qué no quites el producto y ya está? Pero es que... O sea, yo lo estoy pensando sobre la marcha. Sí, sí, sí. O lo quitas o no lo quitas. Si va a existir, pues... Entonces... Y crees que es malo el producto... Pues déjalo. Y lo vas a permitir. Pues déjalo tal cual como era. Si no estás viéndote pendejo nada más... Quitándole elementos y permitirlos. Pero ¿no será que también ya... Eso como que es quitarle una parte padre a los niños? O sea, yo también como que pensé en eso. Sí, 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 claro. Como decir, güey, también en dónde queda la diversión. Son niños, güey. O sea, no se me hace mal eso. Ahí también entra el tema de la conciencia como alimenticia que te dan en tu casa. Sí, porque al final... Si en tu casa te enseñan a comer... ¿De quién es responsabilidad lo que se compra en tu casa y lo que te dan de comer de tus papás? Punto. Por eso. Entonces, ahí también se me hizo una pendejada. Y tienes toda la razón. Al final, los que... El niño no va al súper y compra. Si no, si no estoy diciendo que esté... Ah, sí, defiendo que lo hayan quitado. Te estoy diciendo... Sí, sí, sí. Hasta ahorita lo que pienso que podría suceder, pero sí, al final que toma la decisión es el papá. Y si los que hicieron ley que quitaran esto porque piensan que el producto es malo, pues que prohíben el producto y ya... O sea, porque no lo prohíben entonces. Claro que va a ser malo. Entonces, ¿medio malo? Casi todos los productos en exceso van a ser malos. Mejor que te enseñen a comer y tú enséñale a comer a tu hijo en tu casa. Sí. Te digo, el niño no va al súper, el niño no... O sea, no. Más bien crearle unos hábitos alimenticios sanos al niño. Y si los creas... Con lo que tú le das de comer, nada de... Ay, bueno, ahí nos vamos a dar un McDonald's. Mañana un Kentucky. Y no está mal que coman cereal con medida, güey. Sí, pero que no coman todo el tiempo esas mierdas. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Por eso, riquísimo. Ah, ¿verdad? ¿Cuál era tu cereal favorito? Es que nunca he sido yo mucho de dulce. Si te das cuenta, yo nunca uso azúcares ni tomo... De hecho, llevo tres años sin tomar refresco, pero ¿por qué no me gusta el azúcar? Pero el cereal que más has consumido en tu vida. Pues yo creo que... Hubo una época que me gustaba el cinimis o no sé qué. Pero me di cuenta que... En realidad me gustaba porque mi hermana y a sus amigos o amigos... Estaba de moda. Y es lo que te digo. De chiquitos somos más manipulables. Lo consumía porque estaba de moda, pero en realidad, ahora que lo pienso, ni me gustaba tanto. ¿Ya sabes? Ay, a mí sí. Uno que realmente me gustaba. Me gustaba el choco crispies. Pero porque... Y fíjate, tiene que ver con que a mí no me gusta lo muy dulce. Tiene que ver... ¿Ves que al final cuando te terminabas el choco crispies, la leche quedaba? Café. Café, como chocolate. Era como un chocolate. Leche de chocolate, pero no tan dulce como la leche de chocolate si te la comprabas ya hecha. ¿Sí me entiendes? Por eso es así que me gustaba a mí. Porque era sabor a chocolate, pero no era tan dulce. Sí. Y yo luego hacía eso y quitaba el arroz y me tomaban nada de la leche. Porque en realidad no me gustaban los cereales, ¿no? Sí. Ni a la fecha. Es que digo, hay un cerealito. Yo tenía unos vecinos que se servían sus sucaritas. Eso sí les encanta lo dulce. Ah, pues Adrián. ¿No lo conoces? Saludos, Adrián. Cámara Carnaval. Él y sus hermanos. Escupí, perdón. Él y COVID. Él y sus hermanos lo que hacían era, o sea, se servían sus sucaritas con leche y agarraban una cucharada de chocomilk, güey, y se la revolvían así. Güey, no sabes lo rico. O sea, me imagino que les va a gustar a la gente que es muy dulcera, pero a mí ya me empalagué nada más de pensarlo, güey. No, no, eso es delicioso. Una cucharadita de chocomilk en tu cereal con leche así y ya todo se volvía café. Bueno, tengo un amigo que hasta la fecha lo hace, el Diego. Eso que te conté. Es súper fan del cereal. Y creo que hasta la fecha le ponían una cucharadita de chocomil con squeak y no sé qué. Yo, la verdad, tampoco he sido tan cerealera, pero sí soy dulce. Lo que te dijo Perry que a mí me molesta. Cuando empecé a salir con ello, salíamos y pedíamos, no sé, la botella de Bacardí y ves que te traen refrescos aparte. Ya sabían estos güeyes que pedían uno o dos coca likes para mí porque a mí me sur... Si de por sí me caga lo dulce, cuando todavía tomaba refresco, solo me gustaba como el sidralike o la coca like porque no las sentía tan dulces. ¿Y frutas no comes? Me gusta nada más la papaya. Puta, la única que yo odio. ¿A verdad? Dios de mi vida. No, me gusta nada más la papaya, pero... Aunque sí es dulce, es que ya es un pedo mío porque es como el café que siento que me ayuda a hacer digestión, que hago mejor popó, vaya. Sí, la papaya te ayuda a ir al baño. Ajá, pero en realidad creo que la consumo por eso, ¿no? Porque me gusta, o sea, no, es que no me gusta lo dulce, güey. O sea, ¿no? No, a mí sí, pero más bien el chocolate. Yo sí soy... Chocolate es de las cosas que más que me podrían llegar a gustar, pero los que no saben mucho... Podría comer, güey, si por mí fuera me tragaría un chocolate diario. Yo soy súper salada, si por mí fuera viviría de puro queso. ¿Sí? Sí, queso, puta. No, mira, cualquier combinación de tortilla y queso es mi comida favorita en la historia. Puta, las quesadillas, guau. O sea, ¿te encanta el queso? Mamá el queso. El queso, el queso babas. ¿Ahí sí, no? ¿Cuál es tu queso favorito? El badotas. ¿Ah, verdad? Ya, idiota. El... Yo creo que el manchego, güey. Entre más se gratine, más. Sí, el más gordo. Eso o el queso brí con pan y jamón. Puta, es el odio, güey. El bril odio. Que yo no soy de quesos tan exóticos. Todos los quesos en general. Sí. Ah, de chiquito me gustaba uno que ya lo probé de grande y se me hacía asqueroso. Sabía plástico. Me gustaba el cheese whiz, güey. A mi papá le encanta también. ¿Me tocaba el cheese whiz? A Bruce. A un sandwich con cheese whiz, cabrón. Bruce, ¿cuándo me vas a invitar a dar cátedra de tenis? Contesta. Contesta. Ya, a ver. A ver. Ya me volvió un chingo, güey. Le anduve pegando un chingo en Acapulco, en España. Es como si hubiera ido ayer a España. No, pero le he dado un chingo. ¿De la última vez que fue contigo? Yo no sé. Ah, no. Yo igual. Yo igual papá. Ay, papá ya de Celaya. Ah, ahorita que estamos entrando en estos temas, para cerrar si quieres, no tiene nada que ver, pero para ti, ¿quién es el mejor jugador en la historia de tenis? ¿Y por qué? Eh, la verdad, Nadal es muy bueno, pero nunca sería de mis favoritos. Sí, pero ¿quién sería tu favorito? ¿Querías? Este fue el título del mejor de la historia. Ay, no sé, güey. Tampoco creas que conozco muchísimo, pero me gusta mucho Federer. Ay, es que rey eres Dios. Solo quería que acabáramos el podcast acordando. O sea, tampoco soy así de los mejores tenistas de la historia. Es el mejor de la historia. O sea, él me gusta, pero bueno, veo, o sea, he visto sus partidos. No sé de la historia del tenis de cuando yo era niña o algo así. Ah, también era más lento. Es que ya es tema para otro, pero muchas veces, específicamente en cuanto a deportes, se nos hace fácil románti... Románti... Ver de una manera romántica. Romantizado. No puedo decirlo, romantizar a las generaciones pasadas, cuando la verdad es que ha evolucionado tanto el deporte que un güey promedio sería de los mejorcitos de ahora, por todo lo que ha evolucionado de cuanto a dedicamiento corporal, físico, práctico, técnico, todo. O sea, yo, sinceramente, creo que, no sé, tanto Messi como Cristiano, todos estos son mucho, mucho, mucho mejor que Maradona y Pelé. Porque era otro tiempo, es que si tú los pones ahorita a enfrentarse en la actualidad, es que se quedan cortos Pelé y Maradona, güey. Pero es que también jugaban de posiciones distintas, ¿no? De la posición que juegues. Juegue la posición que juegues. El deporte en general ha evolucionado tanto que ya cualquiera de ahorita le parte su madre a los de hace 20, 30, 50 años. Porque, ponte, por ejemplo, el récord de 100 metros planos, no sé si me lo estoy inventando, el récord de hace 20 años, ahorita te juro que son como, igual y exagero, pero como 10 segundos, pero que es un chingo de que el atleta ha evolucionado, porque es más consciente de que no es solo trabajar en fútbol, el golpeo, la táctica, es este, de bajar el físico, que las piernas, que la resistencia, que muchas cosas. Sí, lo que te decía, lo que te decía, que no puedes comparar a Maradona, que es un torito con Cristiano Ronaldo, con cero porcentaje de grasa, casi, casi. Exacto, sí, no, es que ya es otro nivel el atleta de hoy en día. Pero bueno, chavos, ustedes coméntenos para ustedes quién es el mejor atleta de la historia, díganos si es generación de cristal o es generación consciente, y pues nada, güey, por favor, no les cuesta nada, suscríbanse, denle like, comparten, comenten, comenten, aunque sea para decir que ya cállense, ya me cagaron la madre, valen verga, lo que sea, pero, 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 este, interactúen. Un comentario se agradece. Se agradece, y, y pues nada, chavos, los queremos mucho, y los queremos ver triunfar. I want to see you triumph. Saludos, misada.